Hola que tal amigos de cocinando con la misión que gusto saludarles en esta ocasión programa especial fuerte aplauso para nuestros invitados que seguramente ya nos han escuchado ahí en la caliente 105.7 y a ellos también en vive fm ¿verdad? Gracias Joel Peña es correcto es un gusto para nosotros estar acompañándote en este espacio de cocinando con la misión que la verdad ya nos habías platicado un poquito acerca de pues de este de este proyecto y la verdad estábamos ansiosos la más picuda la más picuda yo a veces la confundo seguro al ratito se me va a pasar como le digo ahorita van a ver pero ella es belfiegroa la más picuda y viene directo desde vive fm influencer youtuber tiktokera de todo un poquito pero bueno ya estamos listos y por acá nuestro buen amigo que también lo escuchan ahí en estación hermana y vive fm victor garza 103.3 que gusto saludarte vi cómo estás igualmente muy bien saludos a toda la gente que nos está viendo y aquí andamos ya listos listos para este programa de cocinando con la misión ya se hambre oye ya se hambre y estamos en plena temporada de cuaresma chicos y la temporada del marisco fresco la temporada del marisco oye y las chevecitas mira déjame te platico que ya tenemos esta michelo ultra de cuartito que las puedes encontrar ahí en la misión y ahorita me las traje de misión petaca bien frías bien muertas oye y es que de gente que no me sigue cuartito porque con un traguito y no se calienta claro todo cae mejor yo que soy claro me aviento una que otra cervecita fíjate que esta es mi favorita si tú me preguntas cuál es cuál es la cerveza que más te gusta a mí me encanta esta la michelo porque no sé cómo se diga porque nunca estaba en el otro lado apenas luces y bueno yo le decía este michelo pero michelo ya el pistolero como este como ciudadano americano ya me dio la pronunciación correcta entonces michelo ultra de cuartito de cuartito para que las busquen en cualquiera de nuestras direcciones de la misión súper ya se acercan los días de vacacionar de semana santa y claro ahí vamos a encontrar diferentes marcas no solamente eso son muchas marcas de cerveza vector tú qué onda que te tomas pero no tomas no tomas cerveza ahorita no pues bienvenidos y ahorita vamos a seguir platicando y lo que vamos hoy a cocinar pues ya vieron que tenemos sus camaroncitos para pelar y eso están excelentes y pues vamos a hacer el tipo sorprende nos vamos a hacer unos taquitos tipo gobernador con su quesito tenemos el quesito manchego por acá ya lo tenemos listo quesito manchego pues tomatito cebollita tenemos chilito de árbol también que ahorita le vamos a poner y vamos a hacer una salsita como un aderezo con chile chipotle y mayonesa perfecto vamos a poner unos limoncitos lo vamos a licuar y va a salir delicioso y el aguacatito es para coronar y el taquito para acompañar el toque no puede faltar el toque y por supuesto el tomatito para que vaya acompañando a los camarones porque lo vamos a hacer en el sartén la mantequilla que también ya está ya tenemos lista aceitito de oliva para que la mantequilla no se queme información que pones la pura mantequilla directa y con el sartén se te puede pasar en cambio si ya la nieves poquito aceitito de oliva te va a quedar bien chido perfecto pues ya espero que hayas tenido suficientes porque bueno pues somos de buen comer te lo advertimos te lo advertimos llenos de amor que te pasa ya está pues saludo raza y pues vamos a iniciar con el procedimiento ahorita vamos a picar aquí una botanita mientras la más picuda también nos va a picar ahí la cebolla chile a ver si no llora y hueso si me quiero la suegra esas botanitas se las recomiendo oigan están muy chidas las vendemos allí en la misión fíjate esta viene surtidito que trae fritito cacahuatito japonés salado enchilado y la acompañas pero hay mucha botana surtida encuentras puro cacahuate japonés si quieres o dale encuentras cacahuate garampiñado cacahuate salado cacahuate enchilado pistaches pistache oye el otro cacahuatito que le dicen el cantinero el que también cuando yo no sé si ustedes han ido a la cantina trae como chilito cambray no? trae chilito y trae como se llama? las tosaditas ajito ándale esto los vas a encontrar ahí en la misión súper para la botana mientras pues está lista la comidita una botanita con su chevy todo pero bien manos al carbón Rosita vamos a cortar la cebolla gente cebolla morada porque es la más rica una disculpita para la gente que está viendo esta cápsula de cocina con la misión pero la verdad pues no sé picar cebolla que me tienen picando la fuerza y me dijeron que si no picaba la cebolla no me van a dar los tacos gobernadores no importa cómo usted corte la cebolla o sea no importa lo importante es el sabor que le da no importa si está descuadrado debe ser en cuadritos chiquitos debe ser en cuadritos chiquitos oye a ver Víctor Garza platícale a la gente cómo deben de cortar un buen diente de ajo primero que nada tienen que medir la distancia del cuchillo a tu dedo está bien difícil y luego está bien picoso está bien picoso está bien fuerte está bien filoso el cuchillo y tienen que cortarlo así es como si fuera una manzana chiquita finamente picado ok más o menos así como picaste la cebolla cuántos dientes de ajo se necesitan para esta receta para esta receta se necesitan 5 dientes de ajo ok hasta el momento van 5 dientes de ajo picados finamente picados y media cebolla bueno la cebolla es al gusto si a usted le gusta mucho las cebollitas se puede entrar en una cebolla completa es al gusto verdad Joderito y te puedo hacer una pelota de camarón ya 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 pelota de camarón orale todo peladito la que sigue rasa, la que sigue arius Bueno amigos, pues ya vieron las habilidades de la masticura para picar cebolla, chile, las habilidades de mi compadre Vic Garza para picar el ajo, ¿qué tal la experiencia? No, con ganas. Los pusimos a ganar, ¿verdad? Oye, yo que nada más venía a sentarme aquí a verlos trabajar, a tomarme yo mis ultras de cuartito. Aquí ya están los camaroncitos listos para meterlos al sartén, que ya le pusimos ahí la mantequilla y el aceitito. Ok. Y lo primero que vamos a meter al sartén van a ser los chilitos. Los chilitos. Ok, para que agarre saborito. Cocinando con la misión, hijo Elito. Saludos, saludos a toda la gente que sigue a la más... A la más picuda, a la más picuda. Ay, ¿para qué te haces, para qué te haces? Estamos cocinando unos taquitos a gobernatoria. Cenatoria, casi, casi. Casi, casi. El camaroncito. Órale. Ya tenemos acá el sarténcito de hierro. Excelente. Y ahora vamos a picar el tomatito. ¿Le voy a decir cómo, chicos? Y Víctor Garza con los dientes de ajo. Mira, ya, ya acabó. Mira, mija, así la pica... Vamos a abrir el tomate. Ok. Y luego después le vamos a sacarlo de adentro. Esto de medio. Para que sea más fácil, que no suelte tanta agua. Y luego ya estando así, lo vamos a picar, ¿sí? Y luego ya estando así. Vamos a agregar salecita en el Himalaya, Rosa. Para que no le guste el sabor. El Himalaya. Y vamos a poner pimienta negra. De práctima. Así que es un tema. Al parecer ya quedaron nuestros camarones. Están en su número punto. Así que vamos a destapar el asador para, pues, conocer el resultado de esta súper receta de los tacos governatore de Joel Peña. Al estilo Joel Peña. La más picura. La más picada. La más picada. Ok amigos, ya estamos listos, aquí está la hora maestra, el poema que hicimos, es bárbaro el trabajo en equipo, ¿quién va a ser el primero en probarlos? Pues si quieren, si quieren, yo me sacrifico, digo yo, puedo darles el veredicto, mira, tostadita, me tocó, tostadita, voy a dar el veredicto de estos taquitos gobernatoria al estilo Juelpeña, ¿cuál va a ser el toque final? Vamos a coronarlo aquí con unas ratitas de aguacate, a ver, miren nomás, más camarón para que amarre, para que amarre, mira, y ahí está la salsita, ¿cuál es el aderezo que hicimos? Cuánto, cuánto, tú échale, sin miedo al éxito, dale, ya tú tienes que pararte y darle la taqueada así como se hace, ¿verdad? Una mordida picuda, una mordida picuda, a ver, vamos a ver, este sí que es el taco más picudo que he probado, vengase, en toda la vida, ahí está, a ver, mira nada más, corriendo, uy, 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 no te vas a quemar, tremenda picuda, ¿qué tal? ¿qué tal? 10 de 10, 10 de 10, mira, pues no habla, ahí está, ahora sí te pones, esta temporada ecuarema es un platillo muy sencillo, muy fácil y rápido a hacer, y de sabor, ¿qué tal? A ver, habla, habla, agarra aire, agarra... Muy bien, amigos, pues así quedó la receta, ¿qué les pareció, muchachos? Espectacular, suculenta. Qué bárbaro, muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Solito. Gracias, Geroa. Gracias. Gracias a ti y a la misión súper. Gracias, gracias, y los escuchan en Vive F. Ok, amor, silencio, ¿eh? Claro, Vive FM 103.3, yo soy la más picuda. Y Víctor Garza, síganlos en sus redes sociales. Claro. ¿Cuáles son? Soy la más picuda, arroba soy la más picuda en todas las redes sociales. Arroba Big Garza de México. Perfecto, muy bien, Rosita, para esta temporada ecuarema, ya sabes, sus platillos, pues los puedes preparar fácil, rápido, y todos los ingredientes los encuentras en la misión súper. Como siempre, ya sabes, nosotros nos vamos, nos retiramos, pero en la misión... ¡Los esperamos! Todos, sí, venga la mordida. ¡Venga, Zeno! ¡Los esperamos! ¡Venga, Zeno! Gracias por ver el video.